Espectacular, así se vivió la primera edición del Festival Latinoamericano de Papalotes en Pérez Celedón, la noche se llenó de luz. Los que vivieron la noche, una pincelada de lo que teníamos anoche, nos compromete al año entrante a hacer lo mismo, ya vamos por nocturno para el otro año, entonces ya vamos viendo, hoy lo que queremos es esto, que los niños vengan, que participen, que se sientan cómodos, que la pasen bien. Todo el trabajo se hace con mucha pasión. Se ve, el trabajo que usted hace con amor, usted no espera ratificación de nada, pero si de pronto alguien te da la mano, te palmece a la espalda, te hace sentir mejor, y como decimos un espaldarazo de esta categoría, que ya el Ministerio de Cultura nos dé el la val, de que somos algo grande, importante, que se vengan, que se preparen, que no termina uno de darle gracias a Dios. Cada mes de marzo, la Plaza de Barrio Sinaí recibe el Festival de Papalotes. La Plaza de Barrio Sinaí recibe el Festival de Papalotes.